Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros una vez más. En esta oportunidad quiero compartir el pupurrí libre del álbum Fuego de Juan Carlos Alvarado. Sin antes pedirte que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Y si te gusta el contenido por favor comparte. Sin más que decir, comenzamos. Este coro va en live y vamos a poner la pista igual. Es algo así, tú puedes hacer, mantenerte en la norma solamente. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Cuando son libres esta noche para casarse. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Para cantar, para cantar, para danzar, para danzar. Para cantar, para danzar, para danzar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre. Para cantar, para cantar, para danzar. Para cantar, para danzar, para gozar. Cuando son libres esta noche para casarse. Cuando son libres esta noche para las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre. Para cantar, para cantar, para cantar, para danzar. ¡Libre! 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 ¡Yo soy libre! ¡Las cadenas me acercan sin botas! ¡Libre! ¡Yo soy libre! ¡Para cantar! ¡Para casar! ¡Para gozar! ¡Ya vencido! ¡Ya vencido! ¡Para enemigo! ¡Por la sangre de Jesucristo! ¡Yo soy libre! ¡Ya vencido! ¡Para enemigo! ¡Para enemigo! ¡Por la sangre de Jesucristo! ¡Yo soy libre! ¡Cuando soy libre! ¡Para enemigo! 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 Pues ha venido por Dios, ha venido La gloria de Dios ha nacido La gloria de Dios hasta allí La gloria de Dios ha venido sobre ti La gloria de Dios ha nacido La gloria de Dios hasta allí La gloria de Dios ha venido sobre ti ¡Aleluya! ¡Hey! ¡Domingo! Desplatece, pues ha venido por luz ¡Escuchamos! Desplatece, pues ha venido por luz La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová ha venido ¡Sombre Ti! ¡Escuchamos! La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová ha venido ¡Sombre Ti! ¡Aleluya! La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová ha nacido Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Acabar su nombre Amorar su nombre La gloria de Jehová ha nacido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.